Una mujer que no sale de un quirófano. Mi maldita vida es mía, yo hago lo que yo quiera con mi vida. Yo me puedo hacer 30 mil cirugías. Tú estás bonita, tú estás delgada, me puse en una dieta, dieta del diablo, mentira. No, lo que pasa es, mi amor, que hay muchos que están en calambre, porque saben que Sandra, mi amor, es una de las mujeres más bellas de los medios de comunicación. Muchísimas gracias por continuar en Sintonía. Esto es Directo al Show Fin de Semana. Señores, los comentarios, el público no ama, no quiere. A mí me viene llegando mensaje. Me encanta ver tantas mujeres hermosas, de verdad, como nos estamos llevando. Y esa vibra se siente bonita. Salude a los haters también. También a los haters que son parte también de nosotros, a nuestra gente, también de nuestro canal de YouTube, Directo al Show Fin de Semana. Miren, vamos a ver qué pasó ahora. Ah, bueno, a propósito, ya hablando de haters y de Sandra Lovers, aparentemente una crítica de Vitaly Sánchez por la operación, incluso te manda a aconsejar. Vamos a ver qué fue lo que dijo la Vitaly. Mira, la gente no puede asarar tanto. Sandra se ha visto muy mal con sus cirugías dicho por ella. Sandra no hace ni seis meses que se puso el balón, se hizo algo. Ahora vino y se hizo también la bariátrica. ¿Para qué no funcionó, quizás? Sí, pero mira qué es lo que pasa, que ese tipo de cosas también conllevan un régimen alimenticio. Ah, espérate. Porque las personas están equivocadas, creen que van a entrar al quirófano y se van a ver bien de por vida, o que van a hacer algo y van a tomarse una pastilla y es milagrosa. No, usted tiene que tomar una decisión usted y usted tiene que controlarse la boca. Eso es lo único que lo va a dar. ¿Controlarse la boca? Claro, mira, yo promociono unas pastillas. Si tú te tomas esas pastillas y sigues comiendo como una loca, no te van a hacer nada. Porque no son milagrosas. Todo tiene un régimen. Ahora yo quiero saber, ¿cuándo yo he dicho que yo me he hecho una bariátrica? Ahora yo quiero saber, ahora ya era, mi amor, tú sirves para coach nutritiva. Ese es tu nuevo segmento ahora, ahí en Sin Filtro. Vitaly Sánchez, coach nutritiva, mi amor. Una mujer que no sale de un quirófano. Mi maldita vida es mía, yo hago lo que yo quiera con mi vida. Yo me puedo hacer 30 mil cirugías y si yo me comiendo a Dios, yo lo hago. Yo no me meto con tu vida, no te metas con la mía. Déjame ser feliz. Si yo no me hago una bariátrica, me hago 3, me hago 4, me hago 5. No son con tu cuarto. Entonces, vives opinando lo que uno tiene que opinar. Gracias por tu consejo. Y una pregunta que a veces las figuras públicas, y más cuando son artistas mundiales, internacionales, la gente está muy atenta y se preocupa mucho. Incluso lo que decía Yura el otro día, usted pone su relación en una red social cuando hace divorcio, avísalo también a su público, como te dijo que estaba bien. Tú no tienes que, tú, ni yo, ni nadie, ni Vitaly, ni nadie, dar información de su cuerpo, lo que se hace y lo que no. Y de lo que me dé mi ganas de hacer. Pero, pero, cuando tú eres una figura pública y no hablas claro, no le dices a tu público, entonces vienen las especulaciones de gente que cree que tiene el derecho. ¿Qué tú te hiciste en esta ocasión? Mira, no, sin relajo, señores. Yo me, a mí, yo tenía problema de la vesícula hace un tiempo. Correctamente. Y salí con un problemita que vamos a esperar los resultados, que quiera Dios que sean positivos y que nada malo sea. Yo tenía que operarme hace mucho. Mi vesícula se puso de porcelana. Y eso era algo que yo podía tener un riesgo con mi vida también. Y me hice otro arreglito también. Algo que yo quise, un arreglo, Wilson Zoe, que yo quise hacerme. Porque ya yo soy una mujer que tengo cuatro hijos. Ya yo no voy a tener más hijos. Pero, Sandra, pero Amelia dijo en Fogarate que tú te hiciste una bariátrica. Es verdad, amores. Yo me hice alguito. ¿Cuál es el maldito problema si se quiere cortar las tripas? Eso de ella. Si se cortó el estómago, si no se lo cortó, si qué tal más muñeca, mamacita. Tiene cuatro niños, ya. Ella tiene todo su derecho de hacerse sus retoques. Lo que pasa es que, lamentablemente, las mujeres de hoy en día son expertas en aconsejar, en decirte, no te haga esto, tú no necesitas esto, tú necesitas lo otro. Y tú la ves, que se hacen de todo, pero callado. Y después tú les preguntas, tú si estás bonita, tú si estás delgada, me puse en una dieta, dieta del diablo, mentira. Una pastilla, una pastilla. Usted se mete su balón, callada, sin decirle nada a nadie, y sale flaca y dice, no, fui con una dieta, con tal dieta. Mentira, mentirosa. Y comiendo bien. Una mujer que vive comiendo fritura cada rato. Sandra, ¿tú sabías que en el momento que publicaras, que te habías hecho algún tipo de cirugía, algún retoquito para estar más bella de lo que estás, iban a surgir comentarios? Claro, yo lo sé. ¿Tuviste que hacerlo porque fue por un intercambio o fue pagado por tu dinero? Las dos cosas. Mití, mití. Mití, mití. Y al final de cuentas, no es un intercambio porque ella lo está pagando con promociones. Al final de cuentas, eso es mentira, que intercambio se está pagando. Es que nosotros las mujeres somos el mismo diablo, es que es un problema, como quieras. No, lo que pasa es, mi amor, que hay muchos que están en calambre, porque saben que Sandra, mi amor, es una de las mujeres más bellas de los medios de comunicación. Y saben, mi amor, que ahora es que va a dar calambre. Entonces están así todas. Pero de verdad, gracias, Vitaly, por preocuparte por mí, mi amor, y por tu consejo. Ese consejo también cógelo para ti. Cuídate también. No comas tanta fritura. También cuando tú vayas al quirófano, dilo porque tú no sales de un quirófano. ¿Y qué se ha hecho ella? De todo. Oye, natural. No, no, pero no sé, yo desconozco. No, yo quiero saber que tú me digas ella natural. Ella se ha hecho de todo. De todo. Los labios. De todo, lo que pasa es que ya no lo dice, pero claro. Ella se hizo armonización facial. ¿Quién te dijo eso? Tiene, mi amor, porque yo conozco a Vitaly. Porque ella lo publica. Y no sé si lo publica, pero yo conozco a Vitaly desde que ella participó más Roberto y he visto su cambio y he visto las cositas que se ha hecho. Se hizo armonización facial. Se hizo liposcultura. Se hizo los senos. Ah, no, pero es un transforme. Se bradió la... No, yo estaba de... Mira, cuando ella dijo que yo me he visto... Ah, de eso mismo. Ah, la bichetomía también se la hizo. Cuando ya sabes que vemos algunas que cuando no hacemos algunos arreglitos se lo nota. Y hay otras que se hacen, se hacen. Mira, déjame decirte con lo que ella había dicho también que yo misma lo he dicho, que yo me vi mal en la última cirugía estética que yo me hice hace ya 10 años. Yo juré que yo no me iba a hacer otra cirugía estética si no es de una emergencia o si yo la necesitaba. Cuando yo di a luz a mi tercer hijo, yo no me sometí a ninguna cirugía. Yo tuve que entregarme al gimnasio. Ustedes saben que yo sufrí de un bullying grandísimo por todo lo que yo me hacía, que el photoshop, que todo esto bajé de peso, me puse como nunca, me puse bien. Pero ¿qué pasa? Las que son madres me entienden. Cuando tú tienes varios embarazos, ya fue mi cuarto embarazo, por más que tú quieres poner de tu parte, el metabolismo de todo el mundo no es igual. Yo tengo problemas con la tiroides, ¿me entiendes? O sea, son muchas cosas que el que está atrás de un televisor, el que está atrás de las redes sociales, no saben, ah, que te hace de todo, pero no rebaja. Hay muchos factores, los cuales no me ayudan. Si tengo que tomar una decisión, la tengo que hacer. Entonces, te agradezco tu comentario, es válido, porque de eso es que tú vives, pero ese mismo consejo también te lo puedes dar tú mismo. En fin, ella dice que tú debes de controlarte la boca, Vitaly, controlate tú también la boca. Mira, es la segunda vez que yo veo a Sandra Berrocal, no soy amiga de Sandra Berrocal, nunca la había visto a Sandra antes, Porque no le llegaba donde ella estaba. Oye. No, no, no teníamos, ella no tenía el placer de conocerme, ni yo el placer de conocerla. Eso era lo que pasaba, pero he conocido muchas mujeres de la televisión con dos hijos, con un hijo, con cuatro hijos. sin hijos. Y sin importar, sin hijos, lo que Sandra se haya hecho, creo que no hay cuatro mujeres, tres mujeres en la televisión dominicana con el tiempo que tiene Sandra que se vean como se ve Sandra. Bueno, yo tengo cuatro. Y en cuera, mi amor, que hay que darme. Yo tengo cuatro, muchachos. Amelia, dile. ¿Cómo Amelia, dile? No, no. No, Yo no te he visto en cuero. Claro, y Ana también. Yo no te he visto en cuera. No, así en el tamerino. ¿Qué es lo que me está picando? Yo no voy a opinar nada de eso. Déjame decirte algo, Yulay. Algún comentario del dedito y ahora esta de que en cuera. No, Yulay, déjame decirte algo. Yo tengo cuatro niños y yo por cada niño me hago una lipo. Y a mí que nadie me joda porque es mi cuarto y es mi dinero. El que le molete, que le molete. Pero ya tú no vas a tener más. No. Tú no vas a tener más. ella me hizo la cesárea y ella no hay mal lipo. Y si tengo otro, me hago otra. O sea, tú no te preparaste. Yo me preparé, me hice una cesárea, pero si no me la había hecho y tengo otro muchacho, me hago otra. El mismo que te operó a ti fue el mismo que operó, le hizo los cuadritos a un psicólogo. ¿Qué? El mismo que te operó el último fue el que le hizo los cuadros a un psicólogo. Él lo hizo, pero en el gimnasio de mi casa lo hizo él. No, ¿En serio? ¿Él no se operó? No, La de mariachi, él se puso en... Esos cuadritos se desaparecieron como el de mayor también. Ay, hombre. Pero mira, lo mejor que le pasó a mariachi, que es mi amigo y te quiero, mariachi, fue que esos cuadritos se desaparecieron. Se le fueran porque esa barriga se veía rara. Y el cuadro feo como ese. Y te quiero, mariachi, mi compadre bello. Mariachi, yo lo adoro, mi compadre, pero en verdad, él salía con la camisa abierta y todo en tarima. Horrible. Y los cuadritos se veían derretidos. Mira cómo dije. Como una funda de pan de los chiquitos. Bueno. Ay, sí. Sí, de los pancitos, eso, chiquitito. Ay, bien. Ay, Ay, Bien.